hola qué tal buenas tardes les traigo un terreno que está súper muy bien ubicado este lo tengo en lo que es la carretera que va de tres marías a huitsila es este que tenemos aquí enfrente y comienza está acercado la parte de estacionamiento enfrente y estamos bardeado en su totalidad pura barda de piedra esta es la carretera que es tres marías hasta allá de esa parte es huitsila a bordo de carretera excelente para un restaurante un hotel en una pista son 2500 metros es ejidal el terreno y bueno ya tienen los servicios vamos a checarlo por dentro y este para que lo conozcan está excelente a bordo de carretera no me atropella vamos a decir la carretera estamos en el kilómetro número 2 vamos a checarlo está acercado como les comento tenemos lo que son bardas de piedra la verdad está muy padre es una construcción muy bien hecha este uno aquí sus contrafuertes la construcción está excelente contra fuerza muy 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 bien bueno este es parte del estacionamiento está acercado tenemos cercado lo que es la entrada y bueno vamos a checarlo a bordo de carretera me gusta como para un restaurante para una pues una granja yo está bardeado es una gran gran ventaja el precio se los voy a poner en la parte de abajo y pues bueno la pura tranquilidad sus bardas y sus portones muy altos pura piedra vamos a checarlo que chula de terreno 2500 metros bardeado no lo eso totalmente bardeado ahí tenemos los postes de luz de teléfono y todo lo que es la barra de piedra pues nos pertenece está en dos camas esta es una cama un nivel bueno le llamamos camas a los niveles un solo nivel vamos para acá arriba para checar la otra cama aquí es el clima es más frío bueno aquí el clima es un poquito más fresco y es frío buchila tres marías pues es se caracteriza por el clima frío las personas nosotros todo lo de piedra barra de piedra pero así el que nos cuida y ha sembró y pues bueno este es la otra cama que les comento el otro nivel vean nada más ese árbol se ve precioso dos mil quinientos metros de terreno es equidad pues se los dejo espero aquí se iba a hacer una una cisterna una cisterna está muy bonito la verdad muy padre este terreno recomendado al cien por ciento excelente 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 terreno a cualquier día de la semana se los mostramos recuérdenlo siempre estamos a la orden siempre estamos a la orden y lo que gusten si ustedes quieren comprar rentar o vender pues bueno nosotros estamos a la orden los podemos apoyar a un costado de aquí del terreno hay una calle que es privada y llega hasta este punto entonces aquí tenemos este otro puertón que nos da aquí a la calle a un costado así que ahí tenemos un baño que ahí se mandó hacer y tenemos esa pequeña caseta o construcción también pero ahí está una cama de plana y aquí está la otra cama el otro nivel pues bueno a sus órdenes como les digo como siempre un gusto un placer poderlos atender cualquier duda no duden en llamarnos nos encargamos nosotros de poderlos atender todas sus órdenes como siempre un fuerte abrazo a todos saludos y buenas tardes excelente 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 ahorita lo voy a ya despidiéndome que se va para la calle que se va Ahí está mi hermano Ahí está mi hermano Busco cuñado Lo doy junto con un BMW No es cierto Pero bueno Ahí estamos a la orden Una hermosura Una chulada Una procesura de terreno Escribete al canal de mi hermana También tiene buenas propiedades Agencia Inmobiliaria Allende Agencia Inmobiliaria Allende Pues bueno Ahí también ya está grabando Bueno compañeros Sus videos y los míos Ya me dicen ustedes Cuál es el mejor Marcos Marcos En YouTube Marcos 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 I En Facebook Lo mejor de lo mejor Nosotros vendemos Realidades A muy buen precio No se dejen engañar Pero nada más Qué chulada de sol A ver de carretera Para que vengan a poner Un buen restaurante Y me inviten Les vamos a dar un super precio Un hotel para bikers También Para que lleguen Y se metan Todas las motos aquí Estamos aquí Servida de Tras María Estamos al curseo de Tras María Estamos a dos minutos Bueno Nos despedimos De esta belleza De terreno